de esta primera hora informativa con noticias en vivo. Nos trasladamos inmediatamente hasta el Congreso de la República. Ahí se encuentra nuestra compañera Marielena Guayasco, quien hace un recuento de lo que ha sido la jornada hoy en esta sesión del Pleno del Congreso. Marielena, te escuchamos. Alex, buenas tardes. Bien, hace unos minutos se ha aprobado la moción de interpelación para que el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, concurra al Parlamento Nacional. Se alcanzó el mínimo de los votos que se requiere para admitir la moción de interpelación que fue promovida por el congresista José Luis Quito, es lo que quien ha pedido la presentación del ministro de Energía y Minas. Se llegaron a 43 votos y fue justamente el congresista José Luna, quien inclinó la balanza porque no se había llegado a los 43 votos. Con su voto se logró aprobar la admisión de esta moción de interpelación. El objetivo es que el titular de Energía y Minas acuda al Parlamento Nacional para que responda a un pliego interpelatorio de 17 preguntas, porque se señala que habría un conflicto de intereses del ministro Mucho Mamani respecto al proyecto Tía María, debido a que la empresa POVEX, contratista SAC, de la cual el titular de Energía y Minas sería socio accionista, representante y gerente de esta empresa desde el 2021, brindaría servicios a la empresa Sauder Perú, titular del paralizado proyecto Tía María. El ministro de Energía y Minas ha sido citado para el día lunes 25 de marzo a las 6 de la tarde. Hay que señalar también que hasta el momento son cuatro ministros de Estado del Gabinete de la SEM que han sido convocados mediante una interpelación por el Pleno del Congreso. El día mañana, recordemos, ha sido citada la ministra de Cultura, Leslie Arteaga, para acudir al Parlamento Nacional a las 4 de la tarde para responder respecto a la venta de entradas del santuario de Machu Picchu. Horas después, a las 7 de la noche, está citado el ministro de Energía y Minas, Víctor Torres, para responder por una supuesta falta de liderazgo en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Y el lunes ha sido citado el ministro de Energía y Minas a las 6 de la tarde y dos horas antes, a las 4 de la tarde, está citado el ministro de Transportes y Comunicaciones por el caso de Corpac. En total, Alex, son cuatro ministros de Estado que están siendo convocados por el Parlamento Nacional. En la información hasta estas horas de la tarde continúa desarrollándose el Pleno con varios proyectos de ley. Marilena, buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, Alex. Bueno, dentro de tu experiencia haciendo la cobertura parlamentaria de cuántas mociones de interpelación, ¿es posible que el día de mañana se cumpla con los horarios previstos? Cuatro de la tarde, la interpelación a la titular de Cultura, quien debe responder a dos pliegos interpelatorios. Y luego, a las 7 de la noche, esta interpelación al titular del Interior, al ministro Víctor Torres, ¿va a ser consecutivos esto prácticamente? ¿Habrá tiempo para un debate como se acostumbra de varias horas? Sí, Alex, exactamente. A las 4 de la tarde ha sido convocada la ministra de Cultura. Su pliego interpelatorio es de al menos más de 30 preguntas. Y a las 7 de la noche, son tres horas después, tendría que venir el ministro del Interior. De prolongarse un poco más es la hora, suele en el Congreso que se corra un poco más adelante. En este caso sería para el ministro del Interior. Sí podría ocurrir, Alex, o sea, muy difícil que posterguen la interpelación que haya sido convocada para esa fecha. No ha ocurrido, bueno, de acuerdo a los últimos años que estamos cubriendo acá, que lo posterguen para otra fecha. El pleno del Congreso continuaría unas horas más hasta que se culminen con las mociones de interpelación que se han fijado para el día de mañana. Prácticamente para la fecha del 25 de marzo también se va a citar a dos ministros de Estado. Y acá es un tiempo mucho más corto, ¿no?, de diferencia. Se ha citado al ministro de Transportes y Comunicaciones para el 25 de marzo a las 4 de la tarde para que responda a un pliego interpelatorio y a las 6 de la tarde al ministro de Energía y Minas, Rómulo. Mucho, ¿no? En solo dos horas será suficiente entonces para que se respondan a las distintas interrogantes, al pliego interpelatorio y también se desarrolle un debate. Así es, Alex. Sí, posiblemente en el caso del 25, como tú señalas, hay dos horas de diferencia, ¿no? Pero eso lo... De acuerdo también a los parlamentarios, quienes quieran de repente intervenir. A veces no todos los congresistas intervienen de las bancadas políticas. A veces es más rápido las interpelaciones porque recordemos que el proceso es el siguiente. El ministro acude, responde todas las preguntas que están en los pliegos interpelatorios. En este caso el ministro de Transportes tiene solamente un pliego interpelatorio y el ministro Rómulo Mucho tiene otro. O sea, son pocas preguntas en ambos casos. Sí, podrían alcanzar el tiempo que se ha estimado aquí en la citación a los ambos ministros de Estado. Y es preciso señalar también, María Elena, de que en estos pliegos interpelatorios, en estas sesiones del Congreso, ya se ha estipulado que solo pueden realizar preguntas los parlamentarios que vengan participando de manera presencial, no quienes se encuentran haciendo el seguimiento de manera virtual. Así es, Alex. Sí, ya las nuevas reglas de juego en el Parlamento Nacional solo pueden participar los que están presentes, pero a la hora de votar sí pueden hacerlo vía virtual, de manera virtual. Entonces, eso también podría hacer de que el tiempo también sea corto, ¿no? Porque no todos los congresistas acuden al pleno del Congreso, tal como podemos observar en estos momentos, de acuerdo a nuestras imágenes, vemos varios escaños vacíos. Continúa todavía esta modalidad de que los congresistas pueden votar de manera virtual y presencial solamente para el debate. Muchas gracias, María Elena. Vamos a estar al tanto, entonces, del desarrollo. Todavía queda aún más en esta sesión del pleno del Congreso. Nosotros vamos a continuar con más información y referido también a lo que ha ocurrido en el Congreso de la República, porque el pleno del Parlamento discutirá una iniciativa.